Y por fin llegó el día, estamos a unas horas del debut de México en el Mundial de Qatar 2022, sí, este mundial que cada día saca una nueva polémica y que las redes sociales se vuelven locas, bueno, ya por fin dio inicio y estamos ya a un par de horas, menos de 12 horas prácticamente del debut, bueno no, un poco más de 12 horas del debut de México en el estadio 974. Este estadio tan peculiar que bueno, si no han visto mis videos, tanto de dónde se están jugando los partidos y los 8 estadios del Mundial, es el estadio desmontable hecho por contenedores, muy interesante al menos de ese lado. Y bueno, aquí está la polémica lista que ya también la analizamos en este canal, muchos nombres dejan que desear, ahí están las polémicas de jugadores que se subieron de último minuto y pues a ver cómo nos va con estos 26 jugadores en Qatar, en este nuevo Mundial y pues a ver qué pasa. Recordemos, estamos en el grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia, un grupo bastante interesante y en caso de acceder a los octavos de final, pues podría ser Francia, podría ser Dinamarca, si no me equivoco también está Australia, también está Túnez, podrían ser rivales bastante incómodos. El debut, bueno, es este martes 22 de noviembre a las 10 am hora centro de México en el estadio 974. En cambio, los otros dos partidos van a ser en el estadio Lusail, el estadio más grande del Mundial, más grande de Qatar y donde también se va a jugar la gran final. El primero sería el sábado 26 de noviembre a la 1 de la tarde hora centro de México contra Argentina y ya después cerraríamos la fase de grupos el 30 de noviembre contra Arabia Saudita igualmente a la 1 de la tarde hora centro de México. Contra Polonia, está interesante el análisis, principalmente por lo que vimos, aunque Polonia no mostró todas sus cartas, bueno, en esa victoria 1-0 contra Chile, te da a entender de lo que va a jugar Polonia y principalmente por cómo también te jugó Suecia el último partido de preparación. Bueno, esta yo creo que es la alineación que vamos a ver contra Polonia muy probablemente, muy probablemente esta vaya a ser la alineación. Ochoa en el arco, Jorge Sánchez lateral derecho, César Montes central por derecha, central por izquierda Héctor Moreno y Jesús Gallardo por izquierda. Yo sí creo que va a meter a Edson Álvarez de contención, va a subir un poco más a HH y por lo visto Luis Chávez va a ser el otro interior por izquierda. Y ya arriba el tridente muy probablemente vaya a ser Alexis Vega, Raúl Jiménez y Chucky Lozano. Este video lo estoy subiendo, digo mejor dicho, lo estoy grabando con varios días de anticipidad, bueno, varios días antes de lo que se está subiendo realmente, principalmente por la carga de videos que estoy teniendo. Así que espero estarle atinando a esta alineación, pero por como jugaste contra Suecia y como viene jugando Polonia y lo que te va a hacer que es muy probablemente contra golpes y balón parado, yo jugaría con esta alineación. No sé qué opinen ustedes, no sé qué les parezca y los invito a que lo dejen en los comentarios. Ah, puse Talavera. Ochoa de titular igualmente, se me olvidó quitar ahí a Talavera. Ochoa de titular, Jorge Sánchez por derecha, César Montes en la central junto a Moreno y en la lateral izquierda a este Jesús Gallardo. Pongo dos contenciones, que puede ser Edson Álvarez, Eric Gutiérrez o Edson Álvarez y Luis Chávez, que lo está haciendo fenomenal el jugador de Pachuca, lo mejor que se ha visto en estos partidos amistosos. Luis Chávez, que si lo ponen no habría queja de nadie, pero si pones Eric Sánchez y Edson Gutiérrez creo que te podría funcionar dos cincos prácticamente, dos contenciones fijos. Que físicamente te dan mucho, tanto por altura como en nivel corpulento, creo que te pueden ayudar mucho a parar un poco esa fuerza física que tienen los polacos o al menos en la altura. Evitar esos trazos largos o intentar incomodar un poco más a Lewandowski acompañando ahí a César Montes, que es el jugador más alto en la parte de atrás. Edson Álvarez te podría ayudar mucho. E igual a Eric Gutiérrez, que ha estado en esa posición principalmente en el PSV últimas jornadas, tanto el contención fijo como un interior o un mediocampista un poco más suelto. Y arriba de ellos, adelante mejor dicho, Alexis Vega como media punta, como un falso 9, como un creativo. Y en una banda Uriel Antuna y en otra Chucky Lozano. Chucky Lozano más a perfil cambiado, que es como mucha gente le gusta, aunque recientemente en el Napoli está jugando más a su perfil natural. Así que cuando se llega a ver una línea de 4-3-3, si Chucky está en derecha, creo que no estaría tan mal porque últimamente está jugando en esa posición. Y ya arriba Funes Mori. Yo lo pongo porque es el que mejor se vio en estos amistosos y porque vas a necesitar un jugador que te jale marca. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender. A ver, si Polones se va a cerrar, tienes que atacar con más de un delantero. Pero si a mí, mejor dicho, si al final de cuentas Martín no dice, ¿sabes qué? Voy a poner a Funes Mori y a Henry Martín, a Funes Mori y Raúl Jiménez, a Raúl Jiménez y Henry Martín, no habría quejas. Porque vas a tener que jugar mucho también al centro, al centro, al centro, al centro. Y para los que vieron el partido contra Suecia, mandaban centros y el delantero lo que hacía era jalar marcas. Y al final un jugador llegaba a sus espaldas y remataba. Lamentablemente cuando juegas con línea de 4-3-3, los interiores son los que terminan entrando en segunda línea. Si es que no son los extremos. En este caso, bueno, Alexis Vega es mucho de meterse. Muy interiorizado el extremo. Así que físicamente no te va a dar mucho Alexis Vega. Y contra Suecia era mucho que Charlie Rodríguez entrara y era como que tampoco es un jugador que te gana mucho en el área. Y en caso de que juegues con interiores, bueno, Herrera y Romo. Romo principalmente porque en caso de que mande centros, Romo cierre. O esté adelante del delantero que vaya a estar o esté atrás. Es un jugador que físicamente te puede ganar los centros. Es un jugador que te puede pelear en la altura. Yo es lo que yo pondría en caso de que ese sea el ataque que va a buscar hacer México contra Polonia. Porque si pones a Charlie y Luis Chávez, Chávez es muy bueno atrás. Pero ya lo metes al área, no te va a ganar casi nada por arriba. Y Charlie también mucho menos. Así que Herrera y Romo no los vería mal porque son jugadores físicos. Y que te pueden entrar y dar un buen cabezazo en caso de que ellos se encuentren con la pelota. Yo les digo, a mí me gustaría que fuera más esto. Alexis Vega que es un jugador que se mete mucho dentro del área. Digo, más dicho, se mete mucho en el medio del campo. Que le gusta tocar ahí la bola, distribuir desde ahí, meterse en segunda línea. Me gustaría verlo más ahí. Principalmente con un Polonia que se te va a encerrar. Así que tener tres jugadores atrás del delantero que te puedan crear oportunidades de gol. Y que cada uno se pueda ir a cada lado me parecería un poco más dinámico. Y podrías buscar unas mejores cosas. Si juegas con dos delanteros no veo mal. Pero creo que sí tienes que jugar con dos contenciones. Por el hecho de que te van a jugar al contragolpe. Y que en balón parado vas a necesitar a mucha más gente alta. Que te gane altura. Porque los polacos por arriba yo creo que van a ser muy, muy peligrosos. Pero bueno, esas son las alineaciones que a mí me gustaría ver. Podría ser desde un 4-3-3. Un 4-2-3-1. O un 4-2-2-2. Con dos delanteros. Pero a mí sí es con interiores. Sí dos físicos que te puedan entrar en segunda línea. Cabecear en caso de que se estén dando los centros. Y si no, pues dos contenciones en caso de contragolpes. Y también un contención que se pueda meter con un tercer central. Y darle un poco más de libertad. Y subir un poco más a los laterales. Que serían Gallardo y este Jorge Sánchez. ¿Cuál es mi pronóstico contra Polonia? Muy interesante. Muy difícil ahorita me parece. Yo veo hasta tres diferentes marcadores. Que yo creo que son los que todos están viendo. Creo que si Polonia te juega muy bien al contragolpe. Te va a ganar. Si no cuidas mucho el contragolpe. Y no metes gente alta para los tiros de esquina en contra. Creo que Polonia te puede llegar hasta golear. Si cuidas mucho el contragolpe. Creo que un empate no se vería mal. Y si llegas a aprovechar eso de los centros. Meter a más gente para los centros. Creo que México tiene las posibilidades de ganar. Muy con un empate. Pero en caso de que se dé un resultado favorable. Para alguna de las dos selecciones. Me iría un poco más con Polonia. Porque creo que domina mejor su estilo de juego. Y México no se le ha visto muchas cosas buenas. Ha estado en lapsos bastante bien. Te domina. Pero de dominar muy pocas veces estos últimos partidos amistosos. Ya sea de los de octubre o septiembre si no me equivoco. Y estos de noviembre. Tu haste bien pero no concretas. No abres el marcador. No te vas arriba en el resultado. Y en un mundial si eso no pasa ya prácticamente estás eliminado. Y este partido es muy importante. Porque se supone al menos ante la teoría. Ante la lógica. Se supone que Polonia es el equipo que te puede llegar a robar ese segundo puesto. Porque supuestamente ya Argentina tiene el primero. Pero bueno los partidos todos se tienen que jugar. Y hay que también no menospreciar. Y darle el respeto que se merece Arabia Saudita. Que es una selección muy desconocida. Y que también va a estar bastante interesante el análisis. En caso de que México no tenga vida. Para ese tercer partido de fase de grupos. Yo me voy con un empate. Y en caso de que me digas la pelotita quien se la das. Si México gana o Polonia gana. Yo me voy un poco más con los polacos. Es a Kábala. Me estoy dando con la Kábala. Pero yo veo un empate en el primer partido de México. A las 10 de la mañana. Contra Polonia. Ustedes escriban en los comentarios. Los invito a que escriban en los comentarios. Cómo les gustaría que separara México. Cómo creen que se vaya a jugar ese partido. Y pues ahí bueno. Los estaremos comentando en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó dejen su like. Y suscríbanse al canal. Bye.